Esta es una imagen en la que tristemente nos estamos acostumbrando a ver las aulas vacías. Pero, ¿qué ocurrirá en los próximos meses? Un aula de las de siempre, ¿no, Enrique? Sí, bueno, de las de siempre con menos sitios. Parece una aula amplia, parece que respondería a las necesidades que tiene el nuevo sistema de 15 alumnos por aula, pero no. Como veis, no hay dos metros entre alumno y alumna. Por tanto, este sistema que estaba pensado para un modelo cooperativo de aprendizaje no nos va a valer. Y este es un aula, en este caso, que sí estaría preparada. Sí, pero fijaros, esta es un aula de 75 metros cuadrados, normalmente las aulas tienen 50. Aquí hay una distancia de dos metros alumno a alumno. Fijaros como 15 alumnos están llenando todo el espacio. Las aulas tradicionales de 50 nunca sería posible llegar a estos niveles. Y ahí es donde nace precisamente el utilizar clases semipresenciales, semi-online. Claro, aquí, como veis, ahora mismo los alumnos están en clase. En este colegio se ha dado clase todos los días, que ha hecho falta, a todas las horas, en todas las asignaturas, desde que comenzó el confinamiento. De la pregunta 8, de la de estar siguiendo las clases online, ¿qué te han dicho en la encuesta? Una imagen que yo creo que pocos nos habríamos imaginado ver alumnos tan pequeños dando clases online, pero ¿qué tal se han adaptado? Pues en general muy bien, son una clase de cuarto de primaria y desde el día 1 están conectados y siguiendo el horario normal. A ver chicos, ¿quién me ha contestado una pregunta? Por ejemplo, a ver, Víctor, ¿cómo estáis llevando las clases así? ¿Os gusta o no? Sí, está bien, porque la mayoría tenemos impresora y podemos hacer todos los trabajos, aunque volver al cole sería mucho mejor para mí. Pero, ¿cómo sería un saludo de todos a la vez? A ver chicos, 1, 2 y 3. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo sería entonces ese modelo mixto? ¿Alumnos vendrían unos días, otros otros? ¿Cómo? Claro, es imposible tener todos los alumnos con ratios de un 40% menos. No hay espacios y no hay profesores. Por tanto, la única opción tendrá que ser la alternancia en la asistencia. Unos tendrán que venir la mitad del mes, otros la otra mitad del mes, o por semanas o por días. Pero desde luego, nunca podría ser que todos los alumnos vinieran al colegio a no ser que quieran tener un 40 más por ciento de profesores o un 40 más por ciento de espacios. David, como profesor de física en bachillerato, ¿cómo ves la posibilidad de hacer clases presenciales y online? ¿Es posible para los alumnos de bachillerato? Sí, hombre, es una oportunidad en la que podemos guiarles en el aprendizaje y que ellos sean más autónomos en todo su proceso. ¿Qué tal está funcionando el sistema ahora en estos días? Pues yo la verdad es que estoy sorprendido para bien. Estoy muy contento con cómo está funcionando. Los alumnos les veo muy implicados en el proceso. Pero, ¿es posible este modelo de educación? Ya habéis visto que algunos creen que sí. Pero como siempre, solo el futuro nos acabará dando todas las respuestas.